Aquí estamos una vez más alentando a nuestra selección hoy desde el North Harbour Stadium en la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda, el último partido amistoso de esta fecha FIFA ante el país anfitrión y el que será también uno de los anfitriones del mundial que iniciará el 20 de julio, viene con una racha positiva a la selección que ilusiona la verdad y que nos hace subirnos en este año mundialista a la ilusión subirnos digo porque estoy acompañada por Ibi Rodríguez, bienvenida ¿Cómo estás Kar? Bienvenidos a todos y a todas, a todos y a todas las que están del otro lado de la pantalla de DeporTV de los medios públicos de TV Pública una nueva trasnoche bancando a la selección en esta fecha FIFA que fue increíble que decíamos al principio en aquel partido hace unos días contra Chile su mala experiencia, bueno, mucho más que eso se sumó, rodaje, se ve una cohesión grupal en un sistema de juego, muchísimo para hablar hoy en esta despedida solo de esta fecha FIFA de febrero Bueno y nos vamos preparando para el clima mundialista, esta fecha FIFA nos ha regalado verdadero clima mundialista y nos acompaña también en esta madrugada de jueves Romina Secher, bienvenida Compañeras, renovamos el saludo por la pantalla de DeporTV y de los medios públicos para hablar de la selección y en este caso de Nueva Zelanda, el último partido lo decían ustedes, por el lado de Argentina dos variantes, una baja Yamila Rodríguez no estará en el banco de suplentes terminó con una carga más que considerable, por eso directamente tendrá descanso dos modificaciones en el once titular, vuelve Laurina Oliveros al arco y de tres va a jugar Eliana Stabile, después algunas variantes tácticas que va a ampliar nuestra querida comentarista Ivana Rodríguez y estamos esperando por el ingreso de Nueva Zelanda y Argentina al campo de juego del North Harbour Stadium con la capitana hoy Aldana Cometi a la cabeza de nuestra selección esperando entonces el momento de poder iniciar y de vivir este último partido de esta fecha FIFA que además nos ha regalado ya los últimos tres, nos ha dejado los últimos tres equipos que se clasificaron a esta Copa Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, tres equipos que van a hacer su debut Haití, Panamá y Portugal son los que clasificaron en estos play-offs y ya vamos a estar ampliando entonces cómo quedó completo el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 20 de julio, el inicio 24 de julio la cita para nuestra selección, el debut ante Italia mismo horario, 3 de la mañana Ya estamos bien Claro, hicimos la entradita en calor nosotros Ya estamos entrenadas, ya estamos viviendo clima de Mundial en el país que es campeón del mundo de la Copa Mundial masculina en Argentina que ya hace su ingreso ahora sí al verde césped del North Harbour Stadium en un marco que nos han regalado todos los partidos de estos play-offs con muchísima gente en este estadio que no es mundialista Si lo va a ser el estadio en el que jugamos el segundo amistoso ante Nueva Zelanda en el Waikato en la ciudad de Hamilton Ahora sí, nos metemos y escuchamos nuestro himno nacional ¡Gracias, Dina! ¡Gracias! ¡Gracias! El orgullo de representar a nuestra selección y de llevar nuestros colores a los más altos. Ahora, respetamos el himno de Nueva Zelanda. ¡Gracias! Bueno, y pasaban los dos himnos, el himno argentino, el himno de Nueva Zelanda, el país anfitrión de esta fecha FIFA y uno de los países anfitriones del Mundial 2023. Nos empezamos a meter en el partido, iniciando con el once titular de Nueva Zelanda. Yitka Klimkova es la directora técnica en el arco. Naylor, Neville, Moore, Bowen, Bunch, Jail, Claverly, Jack Hassett, Steinmetz, Wilkinson y Rennie. Esas son las once elegidas por Yitka Klimkova. Como bien decía Ibi Rodríguez para enfrentar este último partido amistoso para nuestra selección y para la selección Kiwi, una de las que será anfitrionas del Mundial, que iniciará el 20 de julio. Bueno, ya vimos las once titulares del conjunto local y nos vamos a meter seguramente ahora en el sorteo. También con ambas capitanas cambiará de capitana hoy Nueva Zelanda por la ausencia de Olivia Chance, quien había llevado la cinta en el partido anterior. La derrota 2 a 0 de Nueva Zelanda, la victoria 2 a 0 de Argentina. Sí, es Betsy Hassett, la capitana, la veíamos ahí sosteniendo el banderín para el conjunto neozelandés. Y ahora sí, vamos con las autoridades del encuentro. La árbitra del partido es de Nicaragua, Tatiana Guzmán. Shirley Perello es la asistente número uno de Honduras. De México, Sandra Ramírez, asistente número dos. Casey Rebel, de Australia, la cuarta árbitra. El VAR, a cargo de John Evans, también de Australia. Y la AVAR es también de Australia, Giovanna Characatis. Muy bien, y veíamos a Aldana Cometi, quien va a llevar hoy la cinta de capitana argentina, que va con estas once. Laurina Oliveros en el arco, Juli Cruz, Mayorga, Cometi, Stabile, Falfan, Benítez, Núñez, Mariana Larroquet, Flor Bonsegundo y Paulina Gramaglia. Esas son las once elegidas en este encuentro por Germán Portanova para enfrentar el tercer partido amistoso. Han sido dos victorias, el arco en cero para la Argentina en esta fecha FIFA. Y a esperar cómo se va a desarrollar entonces este último partido. La próxima será la próxima fecha FIFA, claro, en abril. Todavía sin fecha definida, ¿verdad, Romy? Sin fecha definida. Hay un calendario, lo vamos a compartir. Y hay novedades respecto de dónde y contra quién se puede jugar. Lo vamos a contar a lo largo de la transmisión. ¿Se podría jugar? No, se va a jugar eventualmente con algún rival. El tema es definir con quién. Claro, claro. Bueno, esperamos el arranque del partido en el North Harbour Stadium en la ciudad de Oakland. Que sí será una de las ciudades sedes del Mundial. No así el estadio, pero sí Oakland. Y allí está nuestra selección argentina reconociendo el lugar en donde va a disputar la cita más importante del fútbol. Nada más y nada menos que el Mundial. Y está todo listo para que Tatiana Guzmán, la jueza del partido de la orden, va a mover Nueva Zelanda. Escuchamos la cuenta regresiva. Y ahora sí, hay fútbol en Deporte B. Mueve Nueva Zelanda. Y este es el último amistoso de Argentina en esta fecha FIFA. A ver si continúa con la racha ganadora del 2023. Salida de Cometi. Que llegó rápido a la pelota. No podía Gramaglia. Quien llega es Hassett. A pelear Hassett. Se le escapaba la pelota. Y quedó sentida Paulina Gramaglia. A ver. Ya se recupera. Está ahí al costado de la línea de juego. Se había recuperado. Aclaraba un dato importante. Ha cambiado mucho las condiciones climáticas en el país donde se está disputando este partido. Pasaron las inclemencias del tiempo que tuvieron que ver un poco con lo que fue el ciclón Gabriel. Ahora 20 grados. Algo mucho más baja la temperatura. De hecho, estuvo lloviendo antes de comenzar el partido. Estábamos viendo. Nos regalaban las imágenes de la lluvia previa al arranque del partido. De manos Argentina por la banda derecha con Julieta Cruz. Al frente Gramaglia. Era la Roquette quien peleaba. No llegaba. Reclama de fracción. Pero pelota en juego. Cleverly hacia atrás. Bowen es quien la tiene. A la izquierda donde está Neville. Ahora por la banda izquierda. La vimos por la banda derecha el otro día. Sí, por la banda izquierda. Pero en realidad tanto Neville como Hassett. Que ya lo dijimos el partido pasado. Juegan muy sueltas. Y quien sube ahí a mitad de cancha es la número 6. Malia Steinmetz también. Y yo por ahora veo una línea de 3 en defensa. No sé qué decís vos, Oscar. Que va a ir mutando seguramente. Y a ver qué pasa con Argentina. Ahí está Gramaglia a pelear. Llegaba atenta Bowen. Y a salir Cleverly. A ver si hay línea de 3 o no. Al parecer Bansch. Es el eje con Moore. Y la salida por la derecha. Ahora Shale que intentaba. No llegaba nunca el pase. Tranquila la cubre Cometi. Para que aparezca Laurina Oliveros. Podemos ir Romy, si te parece. Con los bancos de suplentes empezando por el local. Vamos con el local en este caso. Con Nueva Zelanda con la 21. Brianna Edwards con la 21. Murphy Schiff con la número 23. Kate Taylor con la número 2. Micaela Foster la número 13. Con la 15. Paige Stachel con la número 18. Mackenzie Berry con la 19. Anton Elizabeth que había sido titular el partido pasado. India Paige Rayleigh con la número 20. Y Ava Collins. Hasta ahí el banco de suplentes. CJ Boot una de las jugadoras que fue titular el partido pasado. Rayleigh y Olivia Chance son las 3 que no estarán en este partido. Sale Nueva Zelanda con Moore. Se mostraba Steinmetz. Y quien la recibe es la arquera Erin Neyler que ha tenido una gran participación en el partido. Amistoso anterior. Más allá del resultado 2 a 0 en favor de Argentina. Con goles de la Roquette y de Cometi. Falfanque intentaba. Llegaba antes Wilkinson en el medio. Ganó Lorena Benítez que jugó hacia abajo. Tres minutos vamos de partido. Otra vez Laurina Oliveros. Está tranquilo en el arranque el partido. A ver qué pasa en el desarrollo. Mayorga con Oliveros. Quedó empatado el historial entre Argentina y Nueva Zelanda. A ver quién desempata hoy. Gramaglia. Falfan en el medio. Bowen de cabeza Steinmetz. La regaló. Se la quedaba un segundo. Adelante. Era Romina Núñez quien la jugaba. Un segundo quien no llegó. Bowen. Y el balón. Otra vez a iniciar Moore. Y en la derecha. Está Shea. Wilkinson. Cleverly no llegaba al anticipo de la Roquette. Falfan. Gramaglia. Argentina intenta tenerla. Nueva Zelanda también. Mayorga. La Roquette. Teniendo el cuerpo siempre. La Roquette quedó en el piso ahora. Benítez. Atención. Dura falta. Contra Benítez. Que enseguida queda sentida. Y enseguida también hay tarjeta amarilla. Para Miquel Amur la número 5. Es la que recibe la tarjeta amarilla. Si directamente va sobre el tobillo derecho. Ahí se lo tomaba. Sí, la número 5 que sale de la línea de la defensa. Hoy jugando más volcada hacia la banda derecha. Recordemos que el otro día jugó como tercera central en esa línea de 5. Y era desde donde partía el juego Nueva Zelanda. Argentina mucho más paciente en estos primeros minutos esperando. Mientras que Nueva Zelanda va girando la pelota de una banda a otra. Bueno, recuperada Lore Benítez. No ha pasado nada. Argentina y el balón. Y Argentina y el banco de suplentes. Romy. Vamos entonces con el banco de suplentes de Portanova. Con la 1. Vanina Correa. Con la 2. Quiera Singarela. 5. Para Marisa Santana. Después esta te digo. Se viene Romina Núñez. Que entraba sola por la izquierda. Va Larro. Arriba Larro. Le pegó como venía. Mariana Larroquet. Se fue lejos. Saque de arco para Nueva Zelanda. Vanina Correa con la 1. Decíamos. Singarela con la número 2. Vanesa Santana con la número 5. Maricel Pereira. Número 17. Con la número 18. Gabriela Chávez. 20. Para Marialena Simanovski. Con la 21. Erika Lonigro. Y la 22. Estefanía Vanini. Decíamos. El caso de Yamila Rodríguez y Sophie Brown. Que no están en el banco de suplentes. Muy bien. Las posibles variantes que tiene Argentina. En este partido. En este último amistoso. De la fecha FIFA de febrero. Se había ido el balón. Para mí se fue clarito. Sigue. En juego. Tranquilo. Abrí. Cometi abajo. Con Oliveros. La arquera de Boca Juniors. Se han turnado 1 y 1. Oliveros. Correa. Y Oliveros. En el arco de Argentina. A ver Benítez. La puede robar allí en el área. Nueva Zelanda. Intentaba Reni. Resolvió muy bien Cometi. Saliendo Bonsegundo. Y por la derecha. Libre. Julieta Cruz. Avanza. Y se frena. Gramaglia. Jugando hacia atrás. Mayorga. Resolvió bien. Argentina. Se estaba enredando. En esa situación. En la salida cortita de Lauchi. Sí. Pisando su propia área. Y con mucha gente que se le venía encima. Pudieron resolver tranquilamente. Y ya Paulina absolutamente perfilada por la derecha. Tratando de asociarse con Juli Cruz. Y a ver si salió largo. Oliveros. Gramaglia. Acá aguantaba. Falfan. Cruz. Y Lorena Benítez. Adelante. Un segundo. Intentó pasar. No la dejaron. Le pusieron el cuerpo. Era Vansh. Y esta es Cleverly. Abajo con Moore. Que ya está amonestada. Por la derecha. Ingresando. Shale. Y le salía estábile. Que ganó además el lateral para la Argentina. Recordemos. Vemos el campo de juego con un poco más de desgaste. ¿No? De los partidos anteriores. Es porque por ejemplo. El partido entre China-Taipei y Papua-Nueva Guinea. Se jugó hoy a la una del mediodía. Hora local. Por eso es que. También vemos algo más castigado. El campo de juego. Terminó 5 a 0 ese partido. Y aquí estamos en 8 minutos. Muchísima gente prendida. A través de la televisión pública. Y de Canal Deporte B. Que está cumpliendo 10 años. Que cumplió en el día de ayer 10 años. Feliz cumplanito al Canal Público de Deportes. Y con el hashtag Fútbol en Deporte B. Alientan a la selección. Desde donde estén. Los leemos. Las leemos. Las leemos. Entonces. Desde donde están siguiendo. Los trasnochadores. Y las trasnochadoras. A nuestra selección. Un seguido de largo. Se pusieron a alarma. La juega Nueva Zelanda. Abajo Banch. Y al frente la mandó de zurda. Intentando. Armarse otra vez. Tienen que retroceder. Con Katie Bowen. Con una línea de 4. Y con las laterales bien abiertas. Con Moore por derecha. Con Neyvil por izquierda. Y con un doble 5. Ahora Nueva Zelanda. Salió Bowen. El anticipo de Falfan. Después Larro no entregaba bien. Y esta es Renni. Gaby Renni. Gaby Renni. Abajo Banch. Cruzando la mitad de cancha ya. La última línea de Nueva Zelanda. El pelotazo largo. Que no llegó Yale. Y que va a ser lateral para Argentina. Otra vez. En el sector de la zurda estable. Si la número 10. Se mueve. Genera el duelo. Pero por ahora no pudo pasar a la zurda. Y por eso. Ya vamos dos. Saques de banda. Ahí en esa zona. Y la juega está hábile con Cometi. Cometi. Larga. Adelante. Aguanta. La Roquette. Vinítez. La mueve Argentina ahora. Julieta Cruz. Apertura hacia la derecha. Recibe bien. Paulina Gramaglia. Que bien la ganó. Y ahora se mete Gramaglia. Se le fue largo en el último. Y ahora recupera Julieta Cruz. La dejó irse para ganar el lateral. Ya lo hizo con Gramaglia. A poner el cuerpo Paulina. Va Paulina en cara. Quiere pasar. No la deja Bowen. Y esto va a ser. Saque de arco para Nueva Zelanda. Había dejado irse Paulina. Confiada de que era tiro de esquina. Claro. La había dejado pasar porque tocaba en una jugadora de Nueva Zelanda. Ahí vemos. Si lo tocamos. Bueno. Bueno esta acción no es para VAR. Por eso no hay. Claro. No. Pero si está la posibilidad de revisión en caso de que sea necesario. Y la posibilidad de ver a Paulina en acción. Cerrándose desde la banda. Internándose en el campo. Perdió esa primera pelota pero después fue a buscar la segunda. Cuarto partido para Paulina Gramaglia con la camiseta de la selección. Jay que la juega con Moore. Pista del frente de Moore. Pelota al área de Moore. Entra Wilkinson. No llegó nunca. La número 17. La pelota se terminó yendo. Y esto va a ser. Ya quedé harto para la Argentina. Avisa Nueva Zelanda. Y la número 17 como bien decís. Fue la jugadora con más pases completados en el último tercio del partido anterior. Mucha participación ahí arriba. Es fuerte. Una jugadora física. Que todo el tiempo va a presionar a las centrales de Argentina. Por ahora pudo resolver bien. Otra pelota que cae en el área. Pero ahora la controla. Tranquila. Laurina Oliveros. Saliendo con Benitez. Cometi. La capitana. Esta tarde en Nueva Zelanda. Madrugada en Argentina. Cometi otra vez. Y la dupla central. Se ha afianzado en esta fecha FIFA. Mayorga Cometi. Salió Falfán con Gramaglia. Falfán otra vez. Aguantar. Porque tenía. A Steinmetz. Prendida. Benitez. Cambiazo de Benitez. A caer al sector izquierdo. Allí le va a llegar a Núñez. Siempre Núñez por la izquierda. En cara a Núñez. Pisa el área. Núñez. No le quedó la última. Y hay una marca de Tatiana Guzmán. Había posición fuera de juego de Romina Núñez. No valía esta de Argentina. La participación de Dayana Falfán. Interesante. Muchas veces haciendo el trabajo silencioso. Y aquí la segunda. De Romy Núñez. Por la izquierda. Llegando al tercio final. Para mí no estaba en posición fuera de juego. Y ya la mueve. Nueva Zelanda. Está tranquilo el partido en el arranque. Y vi. Steinmetz. Juega hacia el frente. No había nadie por allí. Tranquila. Nuestra arquera. Laurina Oliveros. Es que el apuro no lo tiene Argentina. Argentina ya se midió con este plantel. Te dejo ahí. Sale Oliveros cortito. ¿La hizo bien Lorena Benitez? ¿Decías? No, que la salida incluso es más baja. Ahí lo vemos como mucho más cerca Lore de la orina de la arquera. Pero resulta por el momento mucho más riesgosa también. Y llegó Gramaglia a ese balón. Y después Julieta Cruz pegaba en Hassett. Y le quedó a Dayana Falfán. Benitez. Al frente Benitez. El giro de Benitez. Tiene apertura por la izquierda. Eligió el filtrado que no fue Emur. Después arriba no podía Reni. Miren quién está adelantada. Aldana Cometi. Y juega Argentina. Y la mueve Argentina. Hacia abajo con Mallorca. Julieta Cruz. Dayana Falfán. En el medio ordenándose. Benitez. No entregó bien. La robó Hassett. Y a ver la capitana de Nueva Zelanda. Tampoco entregó bien. Ella la tiene estable. Lorena Benitez. Un poco de suerte también. Porque se había caído la doc Mayorga. Y tenía ahí a Wilkinson pegadita. Mayorga. La doc. De jugadora de boca a jugadora de boca. Esta es Laurina Oliveros. Mayorga. Vista al frente. Y el pase es con Gramaglia. Hay manos de Gramaglia. Dice Tatiana Guzmán. Y la pelota corresponde al conjunto Kiwi. Y si no va, primero Dayana Falfán. En este caso fue la conexión entre Mallorca y Gramaglia. Cruz pegadita a la línea de banda. Pero siempre es la 8. Que se está acercando para donde está orientado el juego. Esta vez muy presente por la banda derecha. Y Argentina casi siempre se hace fuerte por la izquierda. Le va a entrar a esa pelota Katie Bowen. La manda al área de Argentina. Allí de cabeza Cometi. Y después con Lujito Benitez. Adelante la mandó un segundo. Y estaba atenta Miquela Moore. Juega ahora Yale. Otra vez con Moore. La sigue teniendo. El equipo local. El seleccionado local. Neville. No podía con Hassett. Atenta a la Roquette. A correr ahora adelante. La ganó muy bien la Roquette. Aguanta y espera ahora. Pelota para que corra con segundo. Va a quedar mano a mano. Sale Neyler. Sale con lo justo Erick Neyler. Muy atenta a la arquera de Nueva Zelanda. Ya lo había demostrado el amistoso anterior. Avisa Argentina. Pura calidad. Gramaglia no llegaba. Y Bowen la mandaba adelante. Esta es Miquela Moore con Erick Neyler. Salida larga de Neyler. Presionaba Argentina. Se le escapó la salida larga lateral para nuestra selección. Y es otra Argentina cuando ya está mucho más arriba en el campo rival. Qué bueno que fue el pase. Se le quedó largo para que Bon se pueda definir. Por eso no tuvo finalización. Pero después también recuperó la segunda pelota. Bueno, la recuperación es una constante en estos tres amistosos de esta fecha FIFA. Y ahora se viene Wilkinson. Va abriéndose el espacio. Va Wilkinson. Hizo un pase que no fue. Adelante estaba la zurda Estabile que ahora va a llevar la pelota. Elige con Benitez. Dieciséis minutos ya pasaron en el North Harbor Stadium. En Oakland. Una de las ciudades mundialistas. Steinmetz. La hizo pasar de largo. Aún segundo. Y va jugando Moore con Bowen. Katie Bowen. Desde allí se ordena. El seleccionado. El seleccionado. Dirigido por Yitka Klinková. Salía Bansch. En la derecha. Moore. Hacia la nada. La pelota. No hay muchas ideas en Nueva Zelanda. Se escuchan las indicaciones de Portanova. Bien cerca de la línea. Pidiendo esa presión permanente. ¿No? Para el conjunto nacional. En la jugada que veíamos del pase filtrado. El pase al espacio de Mariana La Roquette. Es laboratorio de Portanova 100%. ¿No? Ese pase al espacio. Es trabajo de Portanova. Sí. Además lo que le debe estar reclamando Germán. Conociendo cómo plantea los equipos. Que vayan a presionar todas. Como forma de estructura de pressing. Porque en esa anterior que veíamos. Que Bonse incluso se quejaba. Fue ella sola hacer el desgaste de presión. Cero a cero el encuentro. En 18 minutos. Se quejaba La Roquette por la potencia. En la que entró ese balón lateral. Para Nueva Zelanda. Dice presente el público argentino. En el North Harbor Stadium. Neville de manos. Busca armarse. Cleverly. Abajo Bowen. Otra vez. Todo inicia desde allí. Bowen. O Miquel Amor. O Claudia Bansch. Pasa acá. Número 3 para ella. Steinmez. Va pasando Yale por la derecha. A llegar Aldana Cometi. Y a poner el cuerpo a Aldana Cometi. Lo puso y la juega. Con Falfan. Muy bien Argentina. La defensa firme. Con Aldana Cometi. Renni. Que la gana. Y se viene otra vez Nueva Zelanda. Ahora con Cleverly. El pase para Hassett. Que va pisando el área. Laurina. Salió Laurina. Oliveros. Se fue a ver a la pelota. Marca tiro de esquina. La jueza. Es para Nueva Zelanda. Que peligrosa que es Betsy Hassett. A ver. Como se escapa. No puede Juli Cruz. Fue a la pelota Laurina. Arriesgado. Pero se levantó diciendo. No, no, no. Yo no. 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 Se fue. Se fue. Se fue la pelota. Y es tiro de esquina para Nueva Zelanda. El primero del encuentro. En 19 minutos. Desde la izquierda. A buscar de aire Nueva Zelanda. Y de área. Wilkinson. Saltaba. Con falta. Dice Tatiana Guzmán. Pelota para la Argentina. No pasó nada. No, no pasó nada. Marcó el empujón. Mientras que se queja la jugadora local. Un garrón de camiseta. A ver. No. Fue falta contra Cometi. Un metro setenta y siete. Para Hannah Wilkinson. La jugadora del Melbourne City. De Australia. De hecho. Es una de las cuatro jugadoras. Que están en cancha. Que juegan en el torneo local. En el torneo de Australia. La liga de Nueva Zelanda. Es mucho más chiquita. Claverly. Con Hassett. Por la izquierda. Ahora Neville. Otra vez Claverly. Adelante. Intentaba. La número dieciséis. Quien va a correr es Hassett. Llegaba Mayorga. La mandó afuera. La Dock. Y por eso. Va a repetir. Tiro de esquina. Nueva Zelanda. Cuando llega el tercio final. Que no lo venía haciendo. Veinte minutos. Casi le costó. Llegar ahí con más precisión. Qué fuerte que es Nueva Zelanda. Físico. Ya lo dijimos. Tiene mucha potencia. Por ahora. Resuelve bien. La defensa. Argentina. Pero. Ojo. Porque es peligroso. Betsy Hassett. Para el tiro de esquina. Dos de la izquierda. Levanta Hassett. De cabeza. Ganaba Cometi. La vuelve a meter. Statements. Y la vuelve a ganar Argentina. Ahora con Falfanz. Se sigue armando Nueva Zelanda. Statements. La levanta. No llega nunca Wilkinson. La sacaba Estabile. Se sigue defendiendo Argentina. Papá. Por lo bajo. Sin peligro. Controla Laurina Oliveros. Se enredó un poquito Argentina. No. Argentina. Y también. En el despeje. Y Nueva Zelanda. Para tratar de meterla. ¿No? Dentro del área. Era el juego de la gaseosa. No sé si la veo. Pero no bajaba. No paraba más. Y ahora. La pelota. Está en el medio. Del campo del juego. Allí está. Miquel Amur. Para acomodar a Nueva Zelanda. Y ya va apareciendo. Claudia Bansch. Quien la tiene. Es Erin Neiler. Hashtag Fútbol Indesport TV. Para alentar a la selección. Siguiendola a través de los medios públicos. Del canal público de deportes. Deporte B. Y de la televisión pública. En vivo para todo el país. 3 y 22 de la mañana. De la madrugada. Benitez. No la hizo bien. Y se viene ahora Nueva Zelanda. A ver Wilkinson. Por arriba. Le pegó Wilkinson. Le había unos pasitos adelante a Laurina. Pero se fue. Esa pelota. Continúa Nueva Zelanda. Avanzando. El despeje de Cometi. Que pega. En los pies de Lore Benitez. Fijate como levanta el pie. Para tratar de dejarla pasar la Argentina. Y ahí. Atenta Wilkinson. Por suerte. Le faltó dirección. Pero también estaba Paulina bien de frente. Y va saliendo. Y va saliendo. Laurina. Y después Mayorga. Y después Paulina. Gramaglia. Que se le escapó por el costado. La reclaman todas. En Nueva Zelanda. Era claramente para ellas. Neville. Grace Neville. Apareciendo. Wilkinson. Otro vez para Neville. Se tiene que acomodar. Por otro lado. Nueva Zelanda. Allí estaba bien parado. Argentina. Bansch. Con Moore. Avanza Moore. Pelota de Moore. Adelante. Estaba estábile. Pero la sacó. No se acomoda. Nueva Zelanda. Y por eso. La Roquette. Con el balón. Julieta Cruz. Paulina Gramaglia. Por la derecha. Ahora con tranquilidad. Argentina. Y otro despeje. De Dayana Falfan. Oliveros. Con la pelota en sus pies. Y con la salida. Para Mayorga. En el medio. Intentaba ganar la Roquette. Otra vez se queja con Tatiana Guzmán. Benítez. Por la izquierda. Para Núñez. Llega. Miquel Amur. Poniendo el cuerpo. Entrega para Neyler. Exigida. Sale Neyler. Otra vez. La exigen. A la arquera. Kiwi. Y otra vez. Termina siendo lateral. Para Argentina. Sí. Mucho menos simple. En salida. Desde su meta. Cuando Argentina. Logra meter. Atrás. A Nueva Zelanda. Se complica. También. Por eso. El trabajo. Con paciencia. De la selección. De Portanova. Núñez. Que no pudo controlar. Quien controla. Es un segundo. Ahora sí. Para Núñez. El giro de Núñez. No había falta. Sobre Romina. Que no. Dice Tatiana Guzmán. Sigue en juego la pelota. Ahora sí hay falta. Pero sobre Reni. Y la pelota es de Nueva Zelanda. Queda en el piso Reni. Ahí se está incorporando. Fue fuerte el choque entre tres jugadoras. Esa pelota dividida. A ver. Mira. Cometi que la venía siguiendo atrás. Y Larro. De adelante. Había que cortar el juego. Lo lograron. Ahí va saliendo Bowen. Ahora avanzando. Pelota dominada. Le cortaba el camino. Paulina Gramaglia. Falfan. Falfan que aguanta. Y abajo. Miriam Mayorga. La máxima cita. Para Argentina. Será el 24 de julio. En el debut. En el mundial. De Australia. Nueva Zelanda. 20 y 23. A las 3 AM. Ante Italia. Queda mucho camino. Hasta entonces. Una fecha FIFA más. Dos fechas FIFA más. Una que será en abril. Y otra que será previa. Al mundial. Estamos cerrando la de febrero. Con el tercer partido amistoso. Dos victorias al hilo. Cuatro a cero. Ante Chile. Dos a cero. Ante Nueva Zelanda. Cero a cero. Le encuentro en 25 minutos. En el North Harbour Stadium. Pero. ¿Eso dónde es? Digo. Por la cantidad de gente que hay. Celeste y Blanco. Mirá. En Oakland City. En una de las ciudades mundialistas. Contando los días. Tachando los días que faltan. Para ver a Argentina. Disputar el mundial. Y para disfrutar de todo el mundial. Que si va a estar así de lindo. Como esta fecha FIFA. Realmente lo vamos a disfrutar. De principio a fin. 20 de julio. 20 de agosto. Y con ocho selecciones que van a debutar. En la máxima cita. También vamos a ir por ahí. Tres clasificaron en este repechaje. Ha sido Haití. Han sido Haití Portugal. Y también Panamá. Se viene Argentina ahora. Con Julieta Cruz. Quería avanzar. No la dejaron. La sacó Bowen. Y para no tener problemas. La mandó afuera. Lateral para Argentina. En el ataque. Ahora decide simple Bowen. Porque. Vuelvo a decir lo mismo. Una cosa es Argentina. Cuando. Está metido atrás. Y otra cuando está. A esa altura del terreno de juego. Quería Hasset. La ganó Hasset. Lateral. Para Nueva Zelanda. Wilkinson que intenta. Falfan. Para la Argentina. Cruz adelante. Gramaglia después. La Roquette. Y acomodarse. Argentina con la pelota. Un segundo. Quería conectar con Núñez. No le llegó. Benítez. A la izquierda. Con Estabile. Se viene Argentina con todo. Estabile. La mete. La Roquette de cabeza. Núñez. Al arco. Núñez. Le pegó Romina Núñez. Hay un desvío. Y esto va a ser tiro de esquina. Para la Argentina. Y qué bueno que fue esta. Acumulando. Gente por la derecha. Esta llegada. Y luego limpiando la jugada para la izquierda. La intervención de la zurda. Estabile. De ahí. Núñez. Le queda muy abajo esa pelota. Un bombazo sacó. Rompía el arco. Quieren que se anime Núñez me parece. Porque se ha animado poco en esta fecha FIFA. Una jugadora con una enorme pegada. Ahí va Núñez. Desde el córner. La mete Núñez. Nadie. De cabeza. Y a reventar la Hassett. Adelante. Allí donde va llegando la Dock. Mayorga. Abajo había quedado Cruz. Benítez. A ver. Argentina. Se sigue controlando. Mayorga. Y acomodarse. Julieta Cruz. De cero. Reset. No pasó nada. Y también Núñez se tuvo que dedicar a la contención en otros partidos. Y ocupar otros puestos. Por eso. Polivanente. Polifuncional. Esa jugadora. Ahora está mucho más suelta. Y puede participar ahí arriba. Y se viene otra vez Nueva Zelanda. A buscarla Wilkinson. A ver Wilkinson. Si queda de frente. Por lo bajo quería. Atenta. Cometi. La saca. Alana Cometi. Bien por nuestra capitana jerarquía. La defensa. La sacó. Leyendo el pase de Wilkinson que tenía para pegarle al arco. Le digo yo. Hay que mandarle. Gracias. Gracias. Gracias Wilkinson. Por lo que hizo. Por ser tan solidaria con sus compañeras. Y querer. Ese pase hacia el centro del área. Y a jugar Argentina. Como un segundo. Caía un segundo. Y se queja un segundo. La pelota la tiene. Miquel Amur. A iniciar con Erin Neyler. Por la izquierda. Neville. Llegando a los 30 de la primera parte. Bowen. Miquel Amur. Y avanzar. Esta es Bansch. Ahora sí. Pelota larga de cabeza responde Cometi. Y se hace corto allí el juego. Llegó. Sí. Argentina ahora con un 4-2-3-1. Con la Roquette sola. De centro delantera. En esa línea de 3 en el medio campo. Un segundo en el medio. Núñez por izquierda. Y Pauli por derecha. Se ve clarísimo en pantalla. El doble 5. Benítez y Falfán. Que no falla. Nadie me preguntó. Pero si yo tendría que elegir ahora la jugadora de estos 30 minutos. Diana Falfán. Me parece increíble lo que está haciendo. 30 minutos cumplidos. Y yo voy a mandar un saludito especial. Si me permiten. Para mi abuela que se puso la alarma. Siguió de largo. No sé qué hizo. Yo creo que siguió de largo. Pero le mando un saludo a ella. Que está prendida alentando a nuestra selección. Y practicando para Australia Nueva Zelanda. Se viene ahora el conjunto local Wilkinson. Que no llegó nunca. Se le escapó a Wilkinson. Reclama ahora. Pero esto es saque de arco para Argentina. Se le fue a ella. A Hannah Wilkinson. Y con el hashtag Fútbol en Deporte B. Se conectan y nos dejan su mensaje. Cómo están viendo el partido. Cómo lo están viviendo. Si hubo trasnoches y siguieron de largo. Si se pusieron la alarma como la abuela de Carr. Para no perderse este partido de la selección argentina. Algunos preguntaban. Qué pasó con Yamila Rodríguez. Por qué no está uno de los cambios. Que realizó el entrenador para este partido. La jugadora del Palmeiras. Que sufrió una sobrecarga. Hizo un gran desgaste. Ella venía de la pretemporada con el Palmeiras. Va a comenzar este fin de semana. El torneo brasileiro. Del que participan muchas jugadoras. De la selección argentina. Y de hecho. De eso vamos a jugar un rato. En un ratito nada más. Con la consigna. Con el hashtag Fútbol en Deporte B. Pero. El caso de Yamila Rodríguez. En este caso. Es simplemente. Una precaución. Terminó con mucha carga. En el partido. Frente. La victoria. Frente a Nueva Zelanda. Por eso. El descanso para hoy. El primer y el segundo partido. Fueron de gran exigencia física. Para. La selección. Es tanto para Chile. En la primera parte. Para Argentina en los dos. Y para Nueva Zelanda. Este partido está. Mucho más tranquilo. Que los anteriores. Cero a cero. El marcador. Y la tiene. El seleccionado Kiwi. Con Steinmet. Que no entregó bien. Cortaba Núñez. Que quiere meterle ritmo. Ahora Núñez. Por la izquierda. No llegaba. Iván jugó con Moore. Jail para adelante. Reni que recibe. Y Aldana Cometi. Que se la quita. A puro oficio. Aguantando ahora Cometi. Aguantó hasta la línea. Y esto es. Saque de arco. Para la Argentina. La jefa de la defensa. ¿No? La jefa Cometi. Como la aguantó. Con oficio. Con oficio. Como si tuviera. Mucha más edad. ¿No? Pero la verdad que la experiencia. Es una jugadora muy joven. Tiene 25 años. Pero. Tiene 61 partidos. Con la camiseta de la selección argentina. La jugadora del Madrid CFF. Aldana Cometi. Está. Con mucha experiencia en la selección. La suficiente. Como para llevar la cinta. La cinta de capitana. En la ausencia de Vanina Correa. Claro. Que hoy no está en el arco. Está bien. Está bien. Desde el arranque del partido. Dale, dale, dale. Pásate. Más otra. 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 Bueno, han vencido Haití y Panamá, respectivamente a Chile y Paraguay. Y Chile, que ha tenido unas fuertes declaraciones de Cristian Engler en el final del partido. Al que era además nominada al premio de Best, el 27 se entregan los premios, te dejo seguir. Se viene ahora la Roquette, cambia su parágrama guía. No le llegó, estaba atenta Bowen, peleaba a Benítez y hay un choque de Benítez con Cleverley. La pelota es para Nueva Zelanda, dice la jueza. Golpeada quedó Lorena Benítez también. Sí, Cleverley también. Dice Cleverley. Y reclama a Lorena Benítez que habla el mismo idioma. Se está jugando muy fuerte, se está jugando muy fuerte. Que te da la Guzmán. El idioma es universal, hay que ir más despacito. Y termina pisando la Lore, me parece, pero también las rodillas, ¿no? Chocan. Una pelota dividida ahí, pero no duda. Enseguida cobró para Nueva Zelanda. Y es Nueva Zelanda quien la tiene en 35 minutos. Que han pasado ya del primer tiempo. Bowen. Bansh. Quiere salir Bansh. Presiona Argentina con buen segundo. Termina saliendo Moore. Largo para no complicarse. Cometi. Que la aguanta y después Benítez. Que no llegaba. Steinmetz. Salida Shea. Por la derecha. Ibarreni se apuró. La número 10. Y por eso lateral argentino. Bueno, se vamos a dedicar esta consigna del día de la fecha. Lorena Córdoba que está prendida a la transmisión desde Catamarca. Le mandamos un beso grande. La consigna con el hashtag Fútbol en Deporte B es... Hay tres jugadoras en cancha de la selección argentina que están jugando en el fútbol brasilero. Ya nombramos a Yamila Rodríguez. Bueno, que nos digan quiénes son las otras tres que están en cancha. Que otras tres jugadoras que son titulares están jugando en el torneo brasilero. En el Brasileirao que va a comenzar este fin de semana. Hoy vino buena Rami Satcher. Viene benevolente. Claro. Es el último. Se vino menos picante. A ver, se viene Nueva Zelanda con Yale. Quería acelerar por la derecha. Aguanta en cancha. Y se la quita Romina Núñez. Esto es tiro de esquina. Arco reclama Argentina. Pero ya lo han marcado para Nueva Zelanda. Sí, no hace falta reproducirlo porque se escuchó clarísimo. Mientras que la advierte, ¿no, Rami? Sí, le piden un poquito más de tranquilidad. Es cierto que está dejando jugar demasiado la árbitra mexicana. Sacó una sola tarjeta. En este caso fue para una jugadora de Nueva Zelanda. Pero está siendo muy brusco el juego. Y ya lo jugó. Cortito y por lo bajo. La va a meter Moore. La metió Moore. Y la sacó Cometi. Respondiendo en el área argentina. Nébil. Armarse otra vez Nueva Zelanda. Steinmetz. A meterla. Wilkinson que no llega. Y Mallorca. Que se la llevó puesta. La mandó afuera. Otra vez el córner desde la derecha. Para el conjunto Kiwi. Ese pase largo. El centro. Pica y le pega en su canilla, me parece. A ver. Ahí por eso no puede controlar. Y la suerte. La Doc Mallorca pudo mandarla al tiro de esquina. Y desde la derecha. Su capitana. Betsy Hassett. La mete Hassett. No la metió. Porque se fue afuera. No hubo complicaciones para Argentina. Ya quedé arco. Es malo el partido en este momento. Y la selección de Nueva Zelanda. Tiene mucho que ver con esa situación. Argentina está regulando. Tiene mucho cansancio físico. Creo que el segundo tiempo va a ser otro. Porque ahí. Van a dar todo lo que pueden las locales. Y acá va Pauli. Mire que linda pelota le metieron a Gramaglia. Que entra sola por la derecha. Ya va llegando Nueva Zelanda. Llegaba. Katie Bowen. Justo al cierre para quitarse la Gramaglia. La mandó afuera. Tiro de esquina para Argentina. Ahora desde la derecha. Y va a buscar el primero. En 39 minutos. La contra. Un recurso que puede utilizar Argentina. Teniendo a Paulina Gramaglia por derecha. Y a Núñez. Ambas veloces. En este caso por izquierda. Romy Núñez. Puede funcionar para abrir el marcador. ¿Usted qué dice? Me parece que tengo corazonada. Me gusta. Me gusta. Me sirve. Desde la derecha. Romina Núñez. Y botines de distinto color. A ver. Romy es el centro de Núñez. El cabezazo de Cometi. Afuera. No fue con buena dirección. Cometi que ya convirtió de cabeza. El segundo tanto ante Nueva Zelanda. En el encuentro anterior. Y aquí. No pasó mucho. No. Le faltó dirección. Ese balón. Que llega. Al segundo palo. Más bien tirada al Dicometi. Como bien decís. Convirtió el otro día. De cabeza. El segundo. Pero otra vez. Mirá. Ya más posicionado. Adelante. Argentina. Nueva Zelanda. Absolutamente metido atrás. Salvo. Reni. La número 9. En lo que va del 20-23. Nueva Zelanda. Disputó 4 amistosos. Perdió. 0-4. Y 0-5. Frente a Estados Unidos. Los amistosos que disputó en enero. 5-0 con Portugal. Y luego. 2-0 con Argentina. No ha convertido. No ha convertido goles. En lo que va del 20-23. Y además. Recibió 16 goles hasta ahora. Bueno. Bueno. Imagino. A la hinchada de la Ferns. Ansiosa por gritar un gol. Sobre todo. Algo de reclamos. Había algo de reclamos sobre la entrenadora. Tiene contrato hasta el 20-27. Porque va a disputar este mundial. Va a disputar también los Juegos Olímpicos de París 20-24. A los que Nueva Zelanda está clasificado. Y también al próximo mundial. Al mundial del 20-27. 40 minutos. Y a correr. Va Betsy Hassett. Con el cuerpo. Lo ganó Julieta Cruz. La mendocina. Y nuestra número 4. Después Cometi. Y adelante. Y avanzar Argentina. El anticipo. El advance. Y retrocede. Tatiana Guzmán. Había falta. Es lo que marca. El tiro libre. Es para nuestra selección. Y se desprendió del medio campo. Hassett. Pero. Estaba Cruz. Le quedó claro que estaba Cruz. Y acá retrotrajo la acción. Parecería que ya había pasado. Pero bueno. Falta ya poquito para el final de esta primera etapa. Era para Nueva Zelanda. Que ya la jugó. Y que lo va a meter al área. Ahora el cabezazo de Vans. A las manos de Laurina Oliveros. Controla. Y transmite tranquilidad al equipo argentino. Cuando estamos en 41 pasados. Se va terminando la primera etapa. Hay consigna con el hashtag Fútbol en Deporte B. ¿Desde dónde están siguiendo? En esta madrugada de jueves. A la selección argentina. Calentando motores para el mundial. Iniciar al 20 de julio. No había falta sobre la Roquette. Quedó sentida. En el medio la Roquette. Se levantó. Está bien. Bowen. Avanzando. Después. Claudio de Vans. Claudio de Vans. Moviendo. Nueva Zelanda la pelota. Bowen. Neville por la izquierda. Intenta acelerar. Atenta Falfan. Se va por el costado. El lateral es para Argentina. Cada pelotita se discute. ¿Usted vio algo del repechaje de los play-offs? Sí. ¿El repechaje? No es bueno el arbitraje. En general. No fue bueno. De hecho hubo mucha discusión en el partido entre Camerún y Portugal. Que termina ganando Portugal. Uno de los equipos que clasificó. Fue muy discutido ese partido. No, muy bajo el nivel. A mi humilde opinión digo. Pero muy permisivo. Algunos penales con duda con VAR, ¿no? Teniendo. Teniendo VAR en toda la fecha FIFA. Incluso en los partidos amistosos como los que juega Argentina. En esta ocasión. Bueno, va jugando Nueva Zelanda. Otra vez Cometi. Ganando con el cuerpo. Y otra vez salida de meta para nuestra selección. Para la Luis Celeste. Se va acabando el primer tiempo en el North Harbour Stadium. Que no será un estadio mundialista. Sí lo será Oakland. La ciudad de Nueva Zelanda. Y ahora Oliveros que no salió bien. El lateral es para Nueva Zelanda. Entonces, mirada atenta de Jitka Klimkova. Papelito. Sí, se viene en cambio. Se viene en variantes. Se quiere meter Cleverly. Y atenta Gramaglia. Llegaba Reni. También Neville Gramaglia al giro para sacárselas de encima. Y la pelota larga que llega a los pies de Claudia Bansch. Esta es Katie Bowen. 44 estamos ya. Ha pasado por el momento cero a cero el primer tiempo. Entrega mal hacia abajo y allí le va a quedar a la Roquette. Llega la Roquette. Espera. No tiene apuro. Romina Núñez. Y ahora Lorena Benítez. Que siga, dice Tatiana Guzmán. No, no. Que siga. No pudo Lorena Benítez. Y ahora se viene. Ahora sí Nueva Zelanda. A correr y a pura velocidad con Reni. Puso la vista en el área. Entrando Wilkinson. Afuera Wilkinson. La mandó afuera Wilkinson. Tenía el arco libre en su lugar. Tuvo el primero Nueva Zelanda de contra. Pero no fue. Este sigue cero a cero. No, y no fue. Mientras que ahí vemos la corrida a la contra. Es Reni quien pone ese centro de zurda. Le volé a Wilkinson. Que había superado la pelota. Había superado a Cometi. Era un problemón si esto era un partido oficial y era gol. Porque le da la ventaja a Benítez. A Benítez, ¿no? Que le da la ventaja. Y en realidad ni siquiera llega a tener la posesión. Dos pases más. Para mí tendría que haber parado el juego ahí. Se va a jugar un minuto más. Bueno, vamos a 46. Y realmente era un problema. Sí. Eso terminaba en gol. Pero no. Sigue cero a cero. Y ahora la tiene Shea. A meterla otra vez para Wilkinson. Atenta, Falfán. Y cortito jugó con Lorena Benítez. Otra con mucha experiencia en la selección de Ayana Falfán. Y muy joven. 22 años la jugadora de Guay Urquiza. Y parece que la hemos visto con la selección argentina. Muchísimo tiempo. Ahora el reclamo se va a terminar. El primer tiempo discutido. Como ha sido a lo largo de los 46 minutos que se han jugado en el North Harbour Stadium. En la ciudad de Oakland. Hay final de la primera parte. Y se ha terminado sin gritos de gol. Tanto para Nueva Zelanda como para la Argentina. Cero a cero está el encuentro. Se están midiendo en el North Harbour Stadium. Nueva Zelanda. Y Argentina. En Oakland. Una de las ciudades que será mundialista a partir del 20 de julio. Con este cero a cero. Y con muchas ganas de gritar goles. Nos vamos a una pausa. Y después volvemos a alentar a nuestra selección. Estamos viviendo el empate cero a cero de Nueva Zelanda y Argentina. En el último amistoso de esta ficha FIFA. Han sido dos victorias. Por ahora un empate para nuestra selección. Tenemos algunos datitos. Pero vamos a ir con el análisis de Ibi Rodríguez. La dejo. Sí, mientras que vemos la posesión. 49% para Argentina. 37% para Nueva Zelanda. También la cantidad de pases. Y los completados. El porcentaje de esos pases completados. Los tiros de esquina. Y los fuera de juego. Acabamos de repasar ahí. Y aquí vamos a ver lo que sucedió en esta primera etapa. Mucha gente de Argentina. Una constante en estos tres partidos. Allí en Nueva Zelanda. Y acá Cometi. Que ponía ese pase largo para Núñez. Que rompía la última línea por la banda izquierda. La Roquette. Que definía muy arriba. De los tres palos. Aquí Nueva Zelanda. El primero. Y era Wilkinson. Quien empezaba a hacerse presente. El tiro de esquina para los locales. Mientras que reclamaba a Hannah Wilkinson. Que la habían tomado de la camiseta. Y pedía penal. Bueno. Y aquí una recuperación. También alta. Ante una mala salida argentina. Una pelota que pega en los pies de Lore Benítez. Y no llega a levantar. Y esta. Romy Núñez. Otro remate. Ya. Desde adentro del área penal. Otra vez Nueva Zelanda. Recuperando. Saliendo en velocidad. Pero resuelve mal Wilkinson. Poniendo ese centro. Rasante. Y no puede definir su compañera. Y acá Paulina. Que se escapaba. Jugando por la banda derecha. Se cierra. Le queda largo el control. No puede definir. Era saque de meta. Y nuevamente de contra. Nueva Zelanda. El recurso más usado. Y esta es la más clara para Wilkinson. Que no puede definir de volea. Con la marca pegadita de la capitana de Aldi Cometi. Así las cosas entre Nueva Zelanda y Argentina. Cero a cero está el encuentro. Finalizada la primera parte. Este es el marco del North Harbour Stadium. En Oakland. Nueva Zelanda. Una de las ciudades sedes del mundial. Que iniciará el 20 de julio. Nos estamos preparando. Estamos calentando motores. Y nos vamos a preparar y a calentar motores. Pero ahora. Para la segunda parte de este encuentro amistoso. Ante Nueva Zelanda. Quédense. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí. Línea directa con la ciudad de Oakland. En Nueva Zelanda. Que se está prendiendo al segundo tiempo. Entre Nueva Zelanda y Argentina. En el North Harbour Stadium. Se va armando el marco del segundo tiempo. Parece que nos están despertando a nosotras también. Sí. Y lo que se prendió es la gente. Justamente iba a decir eso. Cabe decir, Romy Carr. Que tuvimos la posibilidad de hablar con algunas jugadoras. Y estaban sorprendidísimas. Y muy felices. De la cantidad de gente que las esperaba. Que está ahí presente. En los estadios. La frase era repetitiva. Tenemos hinchada para el Mundial. Sí. Importante esto. ¿No? Recién veíamos. Ahora veremos si hay variantes. Al menos eso parece que va a suceder en Nueva Zelanda. Pero veíamos una secuencia de la tribuna. Una bandera del club. Talleres de Córdoba. Y Paulina Gramaglia. Que está dentro de la cancha. Una conexión directa. Hay una comunidad argentina muy grande en Nueva Zelanda. Y esos argentinos son los que están alentando. Algún día en alguna otra transmisión contaremos la historia de los equipos de fútbol femenino. De jugadoras argentinas. Que también están allí en Nueva Zelanda. Disputándolo de manera amateur. Jugando entre amigas. Ahí veíamos una de las variantes. Se fue con la número 9. Gaby Rennie. Y quien ingresa con la número 15 en su lugar es Paige Satchel. Exactamente. Esa es la primera variante que realiza la entrenadora, la jugadora del Wellington. Es su segundo partido. Perdón. Su partido número 40. Ahora lo digo bien. Su partido número 40 para Paige Satchel. Una de las pocas jugadoras que además viene del torneo local. Que juega en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. Muy bien. Esa es la variante que propone Nueva Zelanda. Sin cambios para Argentina, al parecer. Las mismas 11 por ahora. Y así va a empezar el segundo tiempo. Mueve Argentina. Y vivimos los segundos 45 minutos en el North Harbour Stadium. En Oakland, Nueva Zelanda. 0 a 0 está el encuentro. Pero una variante propone Yitka Klinková. Quien dirige técnicamente al conjunto Kiwi. Ninguna por el lado de Germán Portanova. Por lo menos para iniciar. Es verdad que ha hecho los cambios finalizando el partido en el segundo encuentro amistoso. En el 2 a 0 ante Nueva Zelanda. Claro. Al final. En el cuarto final. Germán. Por eso también tuvieron mucho de gaste físico. Quienes jugaron los dos encuentros. Y que además. No ha sido una fecha FIFA con muchas variantes de partido a partido. Se ha mantenido la base del equipo. Con muchas jugadoras repitiendo en los tres encuentros. Si a diferencia de otras fechas FIFA. Romy. Vos también tenés más fresco eso. Cambiaba. Variaba bastante. No solamente el arco. En este caso que va siempre rotando. Sino incluso la defensa. En una de las últimas notas que le hicimos a Portanova en los medios públicos. Después de esta. Si querés. Te lo completo. La rodeaba Sheil. La sacó esta Avila. No va a ser para Argentina. Una de las últimas notas que le hicimos a Germán Portanova. En realidad cuando comenzó el campeonato femenino YPF. Le preguntábamos. ¿Qué porcentaje de la lista tiene en la cabeza Portanova para el Mundial? Bueno. Tenía una lista. Una base más que considerable. Entendemos que de estas jugadoras que han sido en su mayoría titulares. Tendrá algo que ver esa lista de 23 jugadoras que viajarán a la Copa del Mundo. Resta definir algunos nombres. Pero la lista está por ahí. No hay definición al menos por el momento. Pero sí es cierto que la cantidad de jugadoras que ha utilizado. Y sobre todo que ha ajustado variables para este partido. Y para esta fecha FIFA tienen que ver un poco con eso. Bueno. Podemos jugar con algunas también. Que hemos visto a lo largo de todo el ciclo Portanova. Hablando de las dos arqueiras. De Rebrina Oliveros. De Vanina Correa. De atrás para adelante de Aldana Cometi. De Dayana Falfán. Otra de las que ha estado presente a lo largo del ciclo Portanova. Que lleva ya 21 partidos con este. Exactamente. Partido número 21 para Portanova. Muy bien. Y se viene Argentina ahora con Núñez. Conecta Núñez con Benítez. Hacia la derecha. Donde va entrando Julieta Cruz. También un bocina. Cruz. Que aguanta. Que espera. Falfán. Que se muestra. Devolución para Cruz. Que quiso entregar a Benítez. No pudo Benítez. Tampoco. Hassett. Era Satchel quien intentaba. Pelota. Pero fue un segundo que quería pasar. Falta sobre la jugadora argentina. Me parece que cobró fuera de juego. Indirecto está cobrando a favor de Nueva Zelanda. A ver. Si le cobra fuera de juego me parece. No, no. Rare. 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 Bueno, salió Nueva Zelanda. Tres minutos. Segundo tiempo. Tiene de medio. Ganaba Cleverly. La mandó al frente para Wilkinson. A correr Wilkinson. Y salaria argentina. Wilkinson se la quita. Mayorga. No pudo mandarla así al costado por poquito. Va a ser tiro de esquina. Para el equipo Kiwi. Y me distraje con ese fuera de juego sí o no. Pero la pelota que le puso Lore Benítez a Bonsegundo como con la mano. Mientras que acá vemos nuevamente. Wilkinson presionando. Wilkinson presionando. Carga sobre la arquera argentina. que será pelota para la Luis Celeste. Entonces, quedó sentida Laurina Oliveros. Sí, se queda tomando la pelota también. Veremos si se incorpora y recibe el choque con la número 3. En el pie izquierdo el dolor de Laurina Oliveros. Ahí la veíamos igual de pie. Y era para tarjeta. Y ya salió Argentina con Mayorga. Allí a robar iba Hassett. Y la robó. Intentaban. Neville no llegaba. La número 16 lateral para las dirigidas por Germán Portanova. El ingreso de Satchel fue puesto por puesto en lugar de Renny en la número 9. Y Jay, la 10, ahora jugando por la banda izquierda. Cambió con la capitana, con Betsy Hassett. Tampoco se la vio como el partido anterior. Mucho más tranquila. Se la veo cansada. Y juega Argentina ahora. Y vemos movimiento en el costado. Ya vamos a ir con los bancos. Ahora robó Nueva Zelanda. Hassett que intentaba. Cometi de cabeza para Argentina. Y está Bile ahora a sacarla hacia adelante. El lateral es para el seleccionado local por la banda derecha. Y en posición de ataque. 5 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 está el encuentro. Miquela Moore para hacerlo de manos por la banda derecha. Moore que lo hizo. Conecta Wilkinson. Moore a meterla al área argentina. Va saltando Libueros. A ver si saca Argentina. Es Mayorga que la quiere sacar. Wilkinson quien la mete. Y Laurina Oliveros quien controla. Finalmente con los pies. No ha pasado nada. No tuvo problemas para resolver primero arriba. Esa pelota mientras que sale bajo Argentina. Casi invitando a Nueva Zelanda. A su propio área. Y sale Argentina. Con algunos toquecitos ya. Lorena Benítez la mandó hacia el frente. A correr a Romina Núñez. Va Núñez. Llegaba Moore. A cortar con lo justo. La mandó afuera. Lateral para Argentina. Ahí vemos como. Esta es la de Laurina. Con los puños arriba. Sale bien Lauchi. Y después decía. Invita a Argentina. A que Nueva Zelanda se adelante. Total después. Dos toques. Y Lore Benítez. Distribuyendo largo. Para que rompan. Las delanteras. Quienes hacen de extremo. También hoy. Núñez. Larro. Y Paulina. Esa última línea. De Nueva Zelanda. Le va a poner un segundo. Y se llevó la pelota. Y mete dos enganches seguidos. Y ahora sí. Para Julieta Cruz. Se viene a Argentina. Va Cruz. El centro que se pasó. De Julieta Cruz. Apura. Gambeta le hizo un segundo. Por favor. Florencia Bonsegundo. Tremendo. La repetición. No hace justicia. Porque. Evade. Esas dos gambetas. Ese enganche. Último que hizo. Y acá. Al segundo palo. El centro. Cruzado. Para Romy Núñez. Estaba. Que quedó lejísimo. La siete. Otra. Que está haciendo un desgaste físico. Impresionante. Y salió Neyler. Y quería Argentina con Benítez. Pero. La vuelve a tener Nueva Zelanda. Si tenemos algunos segundos. Vamos a repasar los bancos de suplantes. Romy. Las variantes que le quedan. En este caso. A la entrenadora de Nueva Zelanda. Con la número 21. Brianna Edwards. Con la 23. Murphy. Shift. Con la 2. Katie Taylor. Con la 13. Micaela Foster. Con la 18. Mackenzie Berry. Con la 19. Elizabeth Anton. Con la 20. India. Paige. Raley. Con la número 22. Ava Collins. Ava Collins. Y va llegando Satchel. Atenta a nuestra arquera. Laurina Oliveros. Ha realizado cambios a Argentina. Y eso es lo que tiene en el banco de suplentes. Se preguntaban también con el hashtag Fútbol en Deporte B. ¿Qué pasa con Estefanía Banini? La jugadora del Atlético Madrid. Que se sumó para esta fecha FIFA. Y no ha podido hasta ahora sumar minutos. Vino con una sobrecarga en el SOAS. Si bien ha realizado los entrenamientos. Le costó bastante. Por eso no ha sumado minutos hasta el momento en esta fecha FIFA. Y ahora se viene Argentina con la Roquette. El centro que saca Bowen de cabeza. Insiste Argentina. Benítez. Con Estabile. A las manos de Eric Neyler. Muy atenta a la arquera Kiwi. Avisa Argentina. Ahora con Estabile. Y otra vez Benítez. Conectando con Estabile. En esta segunda pelota que le había quedado a Argentina. La primera totalmente diferente cuando Florbo en segundo. Está más cerca del área rival. No tiene que descender tanto para participar en el juego. Y Falfán interviniendo nuevamente allí. Pero en definitiva. Lore otra vez. Tratando de poner un pase gol. Tratando porque no termina siendo. Y otro disparo al arco. Y ahora Argentina acomodarse con Falfán. Benítez. Diez minutos pasaron ya del segundo tiempo. Y Satchel que quiere para Nueva Zelanda. No podía. No la dejó Cometi. En realidad. Y a ver Argentina. Si no estaba fuera de juego. Con segundo. Igual. La deyeron y la cortaron. Fue Bansch quien se la quitó. Y Neyler quien sale. Desde el arco. Bowen. Quiere salir Nueva Zelanda. Y no está pudiendo. En estos minutos. No lo deja Argentina. Y se va a venir. Una variante más. Por eso se detiene el juego. Y ya lo vamos a repasar. Con la número seis. Maya Steinmetz. Le veíamos. La variante. Ingresa con la número dos. La jugadora Katie Taylor. Camiseta número dos para la jugadora de la selección de Nueva Zelanda. Segunda variante. Jugadora del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. Siete partidos para la defensora. Y ya pasamos los diez minutos. Y otro cambio. En la selección de Nueva Zelanda. Una falta allí. Sobre Cleverly de Romina Núñez. Veremos cómo se posiciona. Mientras que vemos ahí la falta dura. Romina Núñez abajo. ¿Cómo se posiciona ahora Nueva Zelanda? La primera amonestada en el partido para la selección argentina. Romina Núñez recibe la tarjeta amarilla. Bueno. Decía Gibi. No. Decía que con el ingreso de Taylor. Que es defensora. Bowen puede tirarse a mitad de cancha. Posición que ha ocupado en Kansas City. Cuando era compañera de la Roquette. Bueno. A ver qué marca. Tatiana Guzmán. La cámara. Se enfoca a Lorena Benítez. Ramante jugadora del Palmeiras. Quien va a mover el balón. Para la Argentina en este tiro libre. Tiene la vista al frente. A ver Benítez. Es su pegada. Llegaba la Roquette. Ahora otra vez Benítez para la Argentina. A Benítez por lo bajo. Conecta con segundo. Benítez de nuevo a meterla al área rival. Recibe de espaldas la Roquette. Nunca pudo girar. Caía la Roquette. Reclamaba la Roquette. No pasó nada. Y la va sacando Taylor. Ahora Nueva Zelanda. A correr Satchel. Y a ganar. Dayana Falfán. Que con el cuerpo y la experiencia. Consiguió el lateral para Argentina. Ahí vemos otro pase. Qué bien que controla primero. Larro. Después termina cayéndose de espaldas al arco. Un gesto característico de nuevo. Y de la Roquette. Y de la Roquette. Núñez. Para Cruz. Falfán. Ante la marca de Cleverley. Hacia abajo Argentina. Con su capitana. Con el Dana Cometi. Largo Cometi. De cabeza respondía Yale. Otra vez Cometi. Ahora decide con Núñez. Un poquito más suelta Núñez ahora. Se la quitó Bans. Y esto es lateral para Argentina. Por la banda izquierda ahora. Allí donde está la zurda estable. Si digo el club sigo tirando pistas. Romy. Si ya tiró una. Claro. De las jugadoras del fútbol brasilero. Con el hashtag Fútbol en Deporte B. Están participando. Gracias a Pato Carol. De redes. Del canal. Prendido aquí en la transmisión. También colaborando con nosotros. Para que ustedes. Se. Puedan enganchar y participar. Y cortaba Bans. Y juega con Neyler. Hashtag Fútbol en Deporte B. A la consigna de Romy Satcher. Y alentar a la selección también. 4 y cuarto pasada de la mañana en Argentina. Preparándonos para los horarios del Mundial. De Australia a Nueva Zelanda que iniciará el 20 de julio. Otra vez una jugada muy protestada. Bueno. El primer tiempo estuvo protestado. El segundo también. Y está un poquito más pausado que el primero. Si y además porque la jueza empezó a cobrar faltas. Pero acaba de advertir duro a Romy Núñez. Que ya está molestada además. Que es la única que tiene Argentina. ¿Verdad? En este partido si. Ya cerrando la gira amistosa que está realizando la selección argentina. De hecho este es el partido que cierra este mini mundial. Que se organizó en Nueva Zelanda. Uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo. Que va a comenzar el 20 de julio. Argentina era uno de los invitados. Invitado por la FIFA. Nueva Zelanda país anfitrión. Y el resto 10 selecciones que participaban. Por los últimos 3 boletos a la Copa del Mundo. A ver se viene ahora Wilkinson. Pisaba el área argentina. Y avisaba. Ya la sacaron. Hacia la izquierda allí. Insiste Yale. Aguanta Yale. Y bien la quita está hábile. Con Núñez. Ahora Benítez. Adelante la saca Benítez. Que bien sale Argentina con Lorena Benítez. Y a correr ahora Florencia Bonsegundo. Aguanta. Espira Bonsegundo. Se muestra Romina Núñez. Benítez. Bonsegundo. Quería pasar. Se lamentaba Bonsegundo. La tiene Cleverly. Y la manda larga. Muy atenta Aldana Cometi. Juega Cometi. Cortito. Se salvó Argentina. Y ahora Benítez a correr. La mandó a Gramaglia. Muy larga. No llegaba la cordobesa Paulina Gramaglia. Se ha quedado arco para Nueva Zelanda. Aquí este centro que no puede controlar. La reciente ingresada Satchel. Le queda largo. Y después ese lujo. Entre tres jugadoras de Argentina. Hicieron el 3-1 para salir de ahí del fondo. Y el lujazo de Lore Benítez. Otra vez para salir. Después le queda larguísima a Paulina. No hay transición en este momento. Es un partido que en el mediocampo no tiene transición. Argentina intenta crear mucho más. Pero es tener la pelota. Uno o dos pases. Y uno largo para llegar al tercio final del rival. Ahora Cometi con Núñez. A conectarse Argentina. Falfán con segundo y la pared. De devolución para Falfán. La jugadora de Guayurquiza. Hacia la derecha. Allí corre. Y no llega Julieta Cruz. Lateral. Para el seleccionado local. Ante la mirada atenta de Germán Portanova. La jugó Neville. Se le escapaba a Satchel. Y por eso será nuestra la pelota. Ahora por la banda derecha. Viviendo la previa del mundial. A través de los medios públicos. Deporte B. Y la televisión pública. Siguiendo alentando a nuestra selección. Va llegando Cometi. Tranquila. Segura. La manda al costado lateral. Para el seleccionado local. Otra vez por la banda izquierda. Qué rápida Aldi Cometi ahí para llegar y colaborar en la marca con Mallorca. Y la hizo bien ahora Gramaglia para llevársela. Tiene espacio. Decide jugar con Benítez a resolver. Ahora Lorena Benítez. Se viene a Argentina. Bonsegundo. Un poco entorpecida. La contra. Pero va saliendo. Ahora sí. Está Bile. Bonsegundo de cabeza en el área. La pelota. Y la termina sacando. Katie Taylor. Va a ser tiro de esquina para la Argentina. Y otra vez de contra. Recuperando. Aprovechando. La poca eficacia en el pase que está teniendo Nova Zelanda. Allí. Al final del campo. Al inicio del campo argentino. Y otro tiro de esquina a favor. Falta la finalización. Pero llegan muy cansadas. Y a ver qué pasa con esta. Núñez por lo bajo. Devuelve Bonsegundo. Núñez a levantarla. Levanta el centro. Núñez se defiende. Moore que la saca del área. Y ahora Satchel. Y a ver si se puede venir. Nueva Zelanda de muy lejos. Satchel. Y la va siguiendo. Atenta. Estabile. Muy bien por Estabile. En un gran retroceso. La sacó al costado lateral. Para Nueva Zelanda. Otra vez. Con el perfil cambiado. Lo que corrió la zurda estábile. Hacer esa cobertura también. Fijate que Nueva Zelanda ahora trata de salir organizado. Pero cuando llega alto. Ahí está más impreciso. Lo decíamos. Fuera del aire. Satchel está pasada. Queda pasada. Bastante pasada de revoluciones. Aunque rapidísima esa jugadora. También muy peligrosa. La que desapareció Wilkinson. Por el momento. No la llamemos. Entró en otra sintonía Satchel. Por lo menos. En estos 20 minutos. Que ya van de la segunda parte. Cleverly. No entregaba bien la Roquette. Tampoco. Y por eso la tiene Cleverly. Hassett. E intentaba. Y Hassett recibe una falta de la Roquette. ¿Será amonestada? Va a ser amonestada. Ahí está. Segunda amonestada en Argentina. Con la número 19. Mariana la Roquette. No. ¿Pablina Gramaglia? Sí. Está bien. Corrijo. Mariana la Roquette es la que termina recibiendo el cartón amarillo. Ya había recibido una tarjeta. Romina Núñez. Sí. Le impacta con el antebrazo. ¿No? Arriba. Ah. Y está vendada también. Sí. Un vendaje en el codo tiene. Había. Ingresó así el segundo tiempo. Sí. Mostró que le daba con el costado de la muñeca. Y es ahí donde termina impactando con la jugadora de Nueva Zelanda. Que rápidamente ingresan los médicos a atenderla. También le vi a Florencia Bonsegundo un raspón en el brazo. Algunas marcas de lo que está haciendo el partido. ¿No? ¿Duro para ambas selecciones? Bueno, ahora está golpeada Betsy Hassett. Y de fondo lo vemos a Germán Portanova conversando con Erika Lonigro. Será una de las variantes que se venga en el conjunto nacional. Erika Lonigro que ha ingresado en los dos partidos anteriores ante Chile y Nueva Zelanda. Sí. Veremos por quién hace la variante. Vuelve a mostrar ahí, Larro. Se vio clarito lo que vos decís. Romy, muestra como, no sé cómo se llama el huesito este de la muñeca. Como que con eso le pegó. Pero fue fuerte abajo y por las dudas arriba. La número 19. Lo negro la goleadora en esta única fecha que se jugó del campeonato local. Exacto, tiene tres tantos con la camiseta de Rosario Central, equipo al que regresó. Ella es oriunda de Rosario. Empezó su carrera como futbolista en Rosario. Tuvo un paso por River la temporada pasada y regresó para esta temporada, para la 2023. Y en la primera fecha convirtió tres goles y se subió a la tabla de goleadoras. Bueno, siguen asistiendo a la capitana de Nueva Zelanda, Betsy Hassett. Mientras se prepara Erika Lonigro para el ingreso en Argentina. 0 a 0 está el encuentro en el North Harbour Stadium. Que no va a ser un estadio mundialista si la ciudad, Oakland, en Nueva Zelanda, va a ser una de las que albergue el mundial que iniciará el 20 de julio. Argentina debutará el 24 a las 3 de la mañana ante Italia. El segundo partido será el 27 de julio en un horario un poco más amigable a las 9 de la noche ante Sudáfrica y el tercero será ante Suecia. Tal vez el partido más duro para la selección argentina en la fase de grupos del mundial el 2 de agosto a las 4 de la mañana. Así viviremos la primera parte. El objetivo y para lo que se está preparando esta selección es para ganar por primera vez un partido en un mundial. También para pasar la fase de grupos, un objetivo un poco más ambicioso y por qué no después ilusionarse yendo muchísimo más allá, pasito a pasito. Queda finalizar este partido en Nueva Zelanda. Queda la fecha FIFA de abril. Queda la última fecha FIFA en la previa del mundial. Y así nos prepararemos entonces con muchísimo rodaje que ha tenido esta selección argentina preparándose para enfrentar la máxima cita, la más importante de este deporte, del fútbol. Van pasando los minutos, ¿eh? Sí, tendrá una adición considerable, así se dice, por el tiempo que se han tomado para atender a la jugadora. Recordemos que cuando hay un golpe en la cabeza, cuando hay sangrado, como en este caso, directamente los médicos no tienen que esperar por la decisión arbitrar para ingresar al campo de juego. Por eso ingresaron directamente, la están terminando de atender a la jugadora. Para después, sí, tomar la decisión de reanudar el partido. Pero la prioridad está en la jugadora. Sí hay un protocolo para seguir, ¿no, Romy? En estos casos, de hecho, lo que está permitido es que siga siendo atendida dentro del campo de juego y no la necesidad de pedir camilla o que la retiren para poder solucionar esta situación. Hay que esperar y se espera ahí. Recién hablabas de los rivales de Argentina. En el caso de Suecia, por ejemplo, empató ayer 0 a 0 con Alemania en uno de los partidos que disputó en esta fecha FIFA. Uno de los rivales, decíamos, de Argentina en la Copa del Mundo. Sudáfrica, otro de los rivales de Argentina en la Copa del Mundo, empató con Eslovenia 1 a 1 en un partido amistoso que se disputó también el día martes 21 de febrero. El lunes jugó Italia, también un partido amistoso. No consiguió hasta ahora ninguna victoria el conjunto Azurro, que a priori parecería que está en un proceso de recambio y más allá de la calidad de sus jugadoras, está en un momento bastante complejo para poder conseguir una victoria. Rivales muy fuertes le han tocado también en la Arnold Clark Cup, una Copa Internacional que se está jugando en Inglaterra. Bueno, de pie la vemos a Betsy Hassett, sin preocupaciones entonces, tal vez un cambio de indumentaria para la capitana de Nueva Zelanda y para poder continuar con el juego. Han pasado varios minutos para que se recupere la jugadora. No parece necesario el cambio de camiseta. La beneficia es que es oscura, me parece, si no, porque en el pelo, de hecho, le quedó rosita. Bueno, a mover nuevamente la pelota y el centro que no fue lo sacó Miriam Mayorga. Insiste, Cleverly. Adelante estaba Núñez, pegaba en ella la pelota lateral para Nueva Zelanda. Ahora ya se juega otra vez en el North Harbour Stadium, en Oakland, Nueva Zelanda. Y ya la jugó Moore con Taylor. Neville, pelota por lo bajo. Y hacia el frente, Satchel que no puede, Benítez que le gana. Va Benítez a conectar con Gramaglia. Aguanta ahora Gramaglia, van pasando todas en Argentina. Julieta Cruz espera y retrocede con Mayorga a acomodársela al Biceleste. Y a iniciar de cero con Oliveros. Cometi. Pista al frente de Cometi. Bonsegundo y la devolución. Cometi. Bonsegundo otra vez ahora Núñez. Bonsegundo pasando y a llevarse el valor. Va Bonsegundo. Bonsegundo quería Bonsegundo. No pudo pasarla a Bansch. Y por eso, esto es de Argentina. Antes sonó en silbato. A ver qué pasa. Se viene la variante en Argentina. Bueno, va a dejar la cancha con la número 15. Florencia Bonsegundo, la nacida en Morteros. Y quien va a ingresar en su lugar, la nombrábamos en la previa. Erika Lonigro con camiseta número 21. La delantera de 28 años, nacida en Rosario. Que debutó en el ciclo Porta Nova. En el partido donde Argentina perdió 3 a 1 con Brasil. Es el partido número 11 para la jugadora de Rosario. Tiene dos goles lo que va con la camiseta de la selección. Imagino que Larro va a tirarse más hacia el centro. El lugar donde estaba ocupando la zona, que estaba ocupando Flor Bonse. Paulina por derecha y Lonigro por izquierda, aunque irán rotando. Eso viene, estábile para Larroquette. La metía Larroquette, no llenaba Lonigro. Esta es Wilkinson, hacia adelante para Satchel. Atenta, Ladoc. Mayorga. Hubo con mucha tranquilidad para Oliveros. Argentina tiene la pelota con Cruz. Por la derecha, Gramaglia. Muy desde atrás, Gramaglia. Ahora Benítez. Julieta Cruz. Benítez otra vez. Vuelve con Cruz. Que no pudo salir del apriete de Nueva Zelanda. El lateral que ya hace Neville. La buscan a Satchel. Se acomoda Satchel, se la quita Gramaglia. Después Benítez. Y después Cometi. Ahora Hassett. Que intentaba Cometi, que sigue defendiendo a Argentina. Gramaglia acomodarse con Cruz. A mandar la larga Cruz. Llega Vanívil. Otra vez Julieta Cruz. Se la van prestando ahora. Llega Claudia Bansch. Y juega con su arquera, Erin Neyler. Le faltan 15 al partido. Y una larga edición seguramente. Por lo pausado de este segundo tiempo. Núñez. Núñez. Gramaglia. Falfán. Julieta Cruz para la Argentina. La mete larga. Y llegaba Bansch. La va a meter ahora Núñez a las manos. De Neyler. Desde muy lejos. No pudo darle potencia. Pero intentó. La jugadora de Guayurquiza. Se intentó desde afuera. Realísima. Fácil. Resolvió la arquera de Nueva Zelanda. Ahora Lonigro. Persiguiendo. Hacia donde va la pelota. Mucho más solitaria. Pero Paulina. A mí me impresiona la técnica. Si hay que enseñarle a una niña. A un niño. Cómo jugar perfilado. Bueno. Paulina Gramaglia. Lo está haciendo. Con 19 años. Desde siempre. Sí. Benítez al frente. Nadie para el pase. Ahora sí Lonigro. Le pegó. Con una jugadora en frente. Con Banjo en frente. A ver Cruz. A meterla. La Roquette. Que no llegaba antes. Estaba Moore. Benítez. Núñez a pelear. Sachsen que llega. La manda hacia el frente. Y allí han cambiado. El cambio. ¿Qué hacen seguido? Aldana, Cometi y Mallorca. En los finales de los partidos. Está del otro lado. Cometi la capitana. Núñez. Sí, Núñez de media punta. Benítez. Al sector derecho. Allí esperaba Gramaglia. El anticipo es de Neville. Quien responde. Julieta Cruz. Lonigro. Va moviendo a Argentina. Lorena Benítez fuerte. No le llegaba. Ahí está Avile. Insiste Argentina. Ahora Kufalfan. Pelota por arriba para la Roquette. Va corriendo la Roquette. Tiene el primero. Va la Roquette. Salió Neyler. La Roquette. Neyler. Tiene el primer gol. 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 Gol, 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 gol. Gol de Argentina. Sí, a despertarse. Que lo hizo la número 9. Lo hizo, sí, para la Argentina. El primero. Llegó después de una jugada la número 19. Es la Roquette. La goleadora de esta fecha FIFA. Abre el marcador. Rompensero. No, y el pase de Falfan. Cómo la empala. Todos pensaron que iba a cobrar posición fuera de juego. Mirá cómo levanta la cabeza. Diana Falfan. La ve. Engancha hacia afuera. El huda a la arquera. Y después esa pelota que entró pidiendo permiso ante el cruce de Neyler. También de Bansch. Que no pueden. Gol de Argentina. Es el gol número 20 para Mariana La Roquette con la camiseta de la selección argentina. Ya le convirtió a Chile. También convirtió el partido pasado. Gran trabajo para la delantera del León. Jugadora de 28 años. Que debutó en la selección en el 2014. 14, 74 partidos. Y este es su gol número 20. Bueno, llegó el primero para Argentina. Otra vez La Roquette abriendo el marcador. Al igual que el partido anterior ante Nueva Zelanda. Y al igual que ha convertido en el encuentro ante Chile. En esa ocasión fue el segundo. Bueno, y se realizan dos variantes en Nueva Zelanda. Dejó la cancha la número 17. Hannah Wilkinson. Ustedes decían. Había tenido poco trabajo en el partido. Bueno, dejó la cancha. También la número 8. Daisy Cleverley. Ingresaron en su lugar con la número 20. La jugadora India Paige Rayleigh. Jugadora del Fortuna Horring de Dinamarca. Seis partidos en la selección delantera. 21 años para ella. La otra variante, la número 22. Eva Collins, jugadora de la Universidad de St. John's de Estados Unidos. 10 partidos para ella. 20 años. Dos cambios más entonces en el seleccionado local. Luego del tanto argentino del gol de Mariana La Roquette. Con la calidad del paseo de Diana Falfán. Hay un poquito de escuela Lore Benítez ahí, ¿no? En esa asistencia. Tremendo el gesto técnico de Falfán. Para mí, insisto, la mejor jugadora del partido teniendo a Lore al lado. También y muchas veces haciendo el trabajo silencioso de Falfán. Que también supo encontrar el lugar en esta selección. Recordemos los primeros partidos. Alternaba mucho con Vanessa Santana. Vanessa Santana hoy en el banco de suplentes. Bueno, era una de las jugadoras que ocupaba ese puesto. Y va jugando Argentina. Ahora con Julieta Cruz. Lonigro adelante. Núñez para Lonigro. Hay falta. Antes marca Tatiana Guzmán. Sobre la jugadora argentina. Y aparece también un cartón amarillo. En el piso Romina Núñez. A ver. Sí, muy agotada Romina Núñez. Vimos la tarjeta amarilla para una jugadora de Nueva Zelanda. La número 3 exactamente, Claudia Bansch. A propósito de Claudia Bansch, le vamos a mandar un beso enorme a Gabriela Garton. Porque Claudia Bansch es compañera de Gabriela Garton, ex arquera de la selección argentina. En el Merlum Victoria de Australia. Gabriela Garton además que celebró el primer año de su hijo Elías. Así que le mandamos un beso grande para ella. Un saludo entonces para Gabriela Garton. Y aquí moviendo la pelota. Neyler. Miquel Amur. Y apareciendo Betsy Hassett. Que pelea con Benítez. Quien se la lleva es la jugadora argentina. Lorena Benítez. Sigue teniendo el balón. La mueve para Julieta Cruz. Por la banda derecha. Hay suciedad. Gramadria Cruz. Quien la mete al área. Allí Lonigro para el segundo. Va Argentina. Va Lonigro. Muy cerquita. Estuvo Argentina del segundo. Le pegó con lo que pudo. Erika Lonigro. Y fue fuera del arco de Erin Neyler. Y ahí lo vemos. Paulina descargando con Cruz. Cruz poniéndose centro al primer palo. Pegó en el costadito. Era un golazo. De Pizarrón. Y a jugar. El seleccionado local. Que no ha podido convertir. En lo que va del año. Y en el arranque del año mundialista. Cometi. Que peleaba. Le cometían falta. A la capitana argentina. Que va a jugar seguro el tiro libre. Para nuestra selección. Se va acercando el final del partido. Sabemos que habrá una larga edición. Se va a jugar. Sí, probablemente al menos seis minutos. Tendrá que dar de adición. Por el tiempo que estuvo detenido el juego. Por la atención médica que recibió la jugadora de Nueva Zelanda. Termina esta fecha FIFA y Argentina emprende el regreso a sus respectivos clubes. Algunas jugadoras a Buenos Aires. Lo vamos a contar después de este juego. Se viene Núñez que la dejó para Gramaglia a llegar sobre la línea Gramaglia. Aguanta en cara y pasa. A ver Gramaglia quería pasar. Se le fue la pelota. A ella dice la línea. La asistente. Y será entonces saque de arco para Nueva Zelanda. Y antes veíamos también. Silbato y Banderita. Se va a venir un cambio más en Nueva Zelanda. Se lo dejó a Romy. Se retira con la número 14. Katie Bowen. Jugadora. Deja el campo de juego. Quien ingresa en su lugar con la número 13. Lo nombrábamos el partido pasado. Micaela Foster. Es su segundo partido. Con la camiseta de la selección de Nueva Zelanda. La particularidad es que la hija de Ian Foster. Justamente el entrenador de los All Blacks. Y como el público se renueva. Volvemos a contar esa historia. Y ya estamos también cerquita de las 5 de la mañana. En Argentina. Argentina viviendo los minutos finales de esta fecha FIFA. Una goleada 4 a 0 para nuestra selección ante Chile. Y un 2 a 0 ante Nueva Zelanda en el segundo partido. Aquí el gol lo hizo la Roquette. Hace algunos minutos nada más. Rompiendo ese 0 a 0. Decía Argentina. Termina esta fecha FIFA que tiene por delante. Se viene. Se viene Argentina ahora con lo negro. Enganchó lo negro. Entraba Falfán pero no llegó. Y esta es Sachi. Marca una infracción. Tatiana Guzmán. Pelota de Nueva Zelanda. Argentina emprende el regreso y tiene casi 16 horas de viaje. Por eso la mitad de la delegación o la gran parte de la delegación, sobre todo las jugadoras, van a llegar el mismo 24 de febrero. Tendrán que recuperarse de este viaje con las 16 horas de diferencia. Y a ver Jail que la mete por lo bajo. Va entrando Satchel. Llega Satchel. La sigue Julieta Cruz. También Aldana Cometi. Quien aparece en juego es Foster. Llega Foster. La mete por lo bajo. Llega Benítez. La defensora. Y Benítez que la hallacó. Rebotó. Y pegó en Katie Taylor. Salida de meta para Argentina. Por eso también Romy se retrasa el inicio del campeonato local. Exactamente. Independientemente de las jugadoras que se van hacia otros países. Exacto. Primero el regreso tiene que ver con los tickets que emite la FIFA. Porque Argentina va como país invitado a jugar este torneo. Por eso los vuelos son generados a través de la Asociación Internacional de Fútbol. Regresan a partir del 14. Van a estar disponibles recién a partir del fin de semana. Y considerando la diferencia horaria es que se retrasó el torneo. Y por eso la próxima fecha del fútbol femenino en Argentina se va a disputar el primer fin de semana de marzo. Ahí es donde se va a reanudar la fecha 3. Y la fecha 2, que era la que estaba programada para disputarse, probablemente sea recuperada en 3 semanas. Es como volver al futuro, dice Ibi Rodríguez. Claro, porque sale en el 24 y llega en el 24 por la diferencia horaria. Y vuelven a vivir las horas que ya vivieron en Nueva Zelanda. A ver, Benítez que sale para Argentina. Mayorga que resuelve. Presionaba allí. Nueva Zelanda. Con 3 jugadoras arriba. Ahora el lateral. Es para ellas. Para el seleccionado Kiwi. Mira su reloj. Yitka Klinková. Y se va a venir otro cambio. En Argentina, dos variantes. Así nos marca la transmisión oficial. La dejó a Romy Sachet. Se retiró con la número 9, Paulina Gramagli. Y también con la número 16, Lorena Benítez. Ahí veíamos las dos jugadoras que se retiraban. Una de las que estaba a la espera para ingresar es Maricel Pereira. Jugadora de San Lorenzo. Camiseta número 17 para ella. Y quien ingresa también con la camiseta número 2 es Chiara Singarela. La jugadora nacida en Mendoza. Que hace también su regreso a este seleccionado. Ya la habíamos nombrado el partido pasado. Porque había hecho su debut un 20 de febrero. Debutó y regresó para esta fecha FIFA también un 20 de febrero. Hoy suma su partido número 3 con la camiseta de la selección argentina. Y vamos llegando al final en el Lord Harbour Stadium. En Oakland, Nueva Zelanda. Lo van a Argentina 1 a 0. A los 77, Mariana Larroquette. A ver qué pasa con las variantes. Que van entrando en juego para Argentina. Que es la lleva de Singarela. No podía a lo negro que hubo en el piso. La jugadora de Rosario Central. Pelota larga hacia el frente. Y a correr. Page. Reilly. A correr. Así se dice. No pasa nada. Y los cambios. Claramente puesto por puesto. Singarela. Como extremo derecho. Y Pereira en el mediocampo. Seguramente se va a retrasar un poco más. Dayana Falfán. A la posición de 5. Hay un hermano de Romina Núñez. Le debía información de la próxima fecha FIFA. Vamos a tener que esperar. Hasta abril. Del 4 al 12 de abril se juega la próxima ventana internacional. Es ahí donde se va a parar nuevamente el torneo. Porque es obligatorio. Más en un año mundialista. Cuando hay un tiro libre para Argentina. Para Nueva Zelanda. Bastante complicado. Decía del 4 al 12 de abril. Será la próxima fecha FIFA de la selección argentina. Ahí podremos tener la posibilidad de volver a ver al seleccionado nacional. No está definido todavía quién será el rival. Es cierto que tiene algunas selecciones invitadas. A la selección argentina para poder disputar esa fecha FIFA. Lo importante y lo bueno es que se va a jugar en Argentina. Todavía no está definida en qué provincia. Pero la fecha FIFA de abril se va a jugar en Argentina. Y uno de los rivales probables puede llegar a ser Venezuela. Lindo. Tiro libre para Nueva Zelanda. Cerca. Muy cerquita del arco de Argentina. Por eso mirada atenta de Laurina Oliveros. Acomodando la barrera de 5 jugadoras. Enfrente de la pelota está Miquela Foster. Quien ingresó hace algunos minutos nada más. Y está solamente ella para jugarla. Se acomoda la barrera argentina. Puede ser el empate de Nueva Zelanda. A ver qué se inventa. A ver qué hace. Va a ir directo al arco me parece. A ver Foster. Va Foster al arco directo Oliveros. Laurina Oliveros con muchísima seguridad se queda con el balón. No ha pasado nada. Esto sigue uno. Hacer un favor de Argentina. Si por abajo decide pegarle. Pasó por la derecha de la barrera. Abajo rasante. Pero estaba ubicada ahí. La Uche Oliveros. Ya marcaron la edición. Decíamos que se iban a jugar 6 minutos. Bueno, se van a jugar 8 minutos más. Pensé que iba a ser más. Por lo que estuvo detenido el juego. Más los cambios. Podrían haber sido 10 también. ¿No? Lo decimos. El resultado está ajustado también. 1 a 0 en favor de Argentina. 8 más entonces. En el North Harbour Stadium. Juega Nueva Zelanda. Roba esta hábile de taco. Quería con la Roquette. Quien la mete es Moore. Al área de Argentina. Donde está firme Laurina Oliveros. A decir verdad. Ninguna de las dos arqueras tuvieron mucha participación en esta segunda etapa. No así, digo, en cuanto al peligro que causaron las atacantes correspondientes. Más allá del gol de la Roquette. Hablando del gol de la Roquette. Les agradecemos a todos los que se premieron con el hashtag Fútbol Deporte B. A seguir la transmisión. A quedarse despiertos. A bancar a la selección. Comunico al Cántora que dice. Me olvidé que era de madrugada. Todos dormían. Y yo grité el gol. Se viene Argentina con Zingarela. El cabezazo que no es. Es de la Roquette y se defiende Nueva Zelanda. No la saca. Está cortita. Y está adentro. E iba Collins. Ahora sí. Collins resolvió bien. La mandó afuera. Lateral. Por la banda izquierda para Argentina. Así que si sos como Nino y terminaste despertando al edificio. ¿Por qué? Pegaste el grito con el gol de la Roquette. Bueno, acá lo bancamos. Y gracias a todos los que se engancharon con el hashtag Fútbol en Deporte B. De manos la zurda. Estabile. Adelante Zingarela. Lo negro también. La aguantó muy bien. Quería con Núñez. Corta Hassett. Y se la deja a Foster para que salga. Adelante Yale que quiere ganar. Mayorga. Defendiendo a Argentina. Satchel. Que llega. Julieta Cruz prendida. Y Neville un poco más libre. Ahora sí. Neville adelante. De cabeza a Mayorga. Y el rechazo. Hassett. Está en todos lados. Se multiplica Hassett. Sí. Sin lugar a dudas. La jugadora más importante que tiene la selección de Nueva Zelanda. Al menos en estos dos partidos que estuvimos viendo. Juega Nueva Zelanda. Ahora por la banda izquierda. Allí. Va corriendo Rayleigh. Y quien llega es Mayorga. Exigida también físicamente Mayorga. Así lo veíamos en su gesto. Cinco minutos. Le quedan al encuentro. Y la pelota le cae a Yale. En el área. Aguanta Yale. Sale Cometi. Foster es quien encara. Cometi quien pone el cuerpo. Se termina yendo. Y termina siendo saque de arco para la Argentina. Agradecer una vez más a medios públicos. A la decisión de pasar esta fecha FIFA en su totalidad. Por la pantalla. Por el streaming. De nuestros medios públicos. Deporte B. TV Pública. Y a toda la comisión de fútbol femenino de AFA. ¿No? Romy. Sí, encabezada por Diego Turnes y Jorge Barrios. Obviamente el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Que estuvo con declaraciones interesantes respecto de la importancia. A ver si viene Nueva Zelanda. Satchel de cabeza no podía. Y ahora Julieta Cruz. Controlando sin problemas. Busca el empate. El seleccionado local. Esta es Núñez. Quiere salir. Hay falta sobre ella. Y ahora sí la dejó. Decía. La importancia del apoyo de la Asociación de Fútbol Argentino. Para esta selección femenina. Que está clasificada a su cuarto mundial. Con Claudio Tapia a la cabeza. Pero Diego Turnes y Jorge Barrios. En la delegación. Allí en Nueva Zelanda. Junto al cuerpo técnico de encabeza Germán Portanova. Y todos los integrantes que han estado trabajando para esta fecha FIFA. Y poco menos de cuatro minutos. Le quedan el partido en el North Harbour Stadium. Y se despide Argentina. De Nueva Zelanda. Hasta julio. Hasta la cita mundial esta. Juega. Hacia el frente. Allí en lateral. Es para Nueva Zelanda. Miquel Amur. Hacer que quería. Y ahora. De manos es para nuestra selección. Para el albiceleste. Volverá a Argentina. Pero ya con otras temperaturas. Que me parece que oscilan entre los 10 grados. Más o menos. Según estuve ahí investigando. No hace tanto frío tampoco. Pero. Diferente. Pensé que iba a decir. Según estuve ahí. Ayer no va a hacer nada. Digo. Se fue a probar la temperatura en agosto. Yvi Rodríguez. Mariana La Roquette. A los 77. La victoria parcial para Argentina. Y poquito a poquito nos acercamos al final del partido. Y el que la mete. Oliveros que responde. Y abraza el balón. La número 23. La arquera de Boca Juniors. Sale Oliveros. Largo sale Oliveros. Esperaba Lonigro. Responde Moore. De cabeza. Le queda Romina Núñez. Se puede venir a Argentina. Encara Núñez por la izquierda. Encara y la pasa a Hassett. Se la llevó Núñez. Espera otra vez. Va aguantando la jugadora de Guay Urquiza. Romina Núñez. Aguanta. Se muestra Lonigro. No pudo salir del aprieto. Romina Núñez. Esta pelota. Es lateral para Nueva Zelanda. A pura indicación Germán Portanova. Taylor. Que la baja para Hassett. Minuto y medio para el final del partido. Busca Foster. Pelota larga hacia adelante. Y se puede venir Nueva Zelanda. Va a llegar Cometi. Llega Aldana Cometi. Está muy atenta en la defensa. Saldana Cometi. Se va afianzando de cara al Mundial. Y mire. A pura jerarquía. Ya la jugó con Estabile. Que ahora sí la revienta de pecho. La baja Miquel Amur. La vuelve a meter al área de Argentina. Allí de cabeza Julieta Cruz. Y después Singarela. Para la Roquette. Larga de la Roquette. Y a correr. Por la izquierda. Quien no llegaba. Esta es Neyler. La arquera que tiene Nueva Zelanda. Minuto final del partido. Eiba Collins. Y más adelante. Rayleigh. Collins otra vez. En el medio la tiene Nueva Zelanda. Y a correr. Rayleigh. Y quien llega. Es como siempre Aldana Cometi. Mientras que se escucha clarísimo. Indicaciones. Porque el sacrificio que está haciendo Cometi. La jefa. De la defensa. Argentina. Quien resolvió las últimas dos. Pelotas. Que llegaron ahí a esa zona. Reclamándole a su compañera. Que se una también a ese esfuerzo. Llega Satchel. Claro. Ya se termina. Y es por la mínima. El resultado de Argentina. Ya estamos en ocho cumplidos. Y a ver si hay marca. De Tatiana Guzmán. La última. Le entraba Katie Taylor. Se fue afuera. Y ha sido victoria. De nuestra selección de Argentina. Que continúa ganando. Que se va de esta fecha a FIFA. Con tres victorias. El arco en cero. Con siete goles a favor. Ninguno en contra. Así Argentina. Así. Arranca el año mundialista. Para nuestra selección. Hay muchísimo con lo que ilusionarse. Lo han demostrado a lo largo de los tres partidos. Vamos Argentina todavía. Sí. En este caso. Con un solo gol en el resultado. Otro partido diferente. Argentina regulando. Muy cansadas. Algunas jugadoras. Esperando a que Nueva Zelanda. Salga de su campo. Con una flor o un segundo. Un tanto menos participativa. Porque tenía que descender. Para conectar con sus compañeras. Con Diana Falfán. También asociándose y pivoteando. Y despejando el balón. Con Paulina Gramaglia. Con Romy Núñez. Moviéndose en diferentes espacios de la cancha. Y con la jefa en la defensa. Y con Laurín Oliveros. Nuestra arquera. Una de nuestras arqueras. También resolviendo muy tranquila. Mucho más pobre fue el encuentro. Por parte de las locales. A diferencia del anterior. Me parece que también. Acá el apuro. Lo tenía Nueva Zelanda. Para buscar la victoria. Y tratar. De igualar. Al menos. En esta fecha FIFA. Un partido por lado. Pero Argentina. Termina quedándose. Con la victoria. Y eso es importante. Finalizar así. Esta fecha FIFA. Con tres victorias consecutivas. De esta manera. Y manteniendo la base. Como decía Romy. Ya. De un equipo. Que empieza a salir de memoria. Y el correr. Elena Correa. Era para Kiara Singarela. Ahí la veíamos. Como Saldana Cometi. Que seguía hablando. Con la jugadora. Mendocina. La jugadora. Camiseta número dos. Muy joven ella. Por cierto. Pero que importante. También es tener referentes. Que se animan. A marcar la cancha. Y sobre todo. A una jugadora. De 19 años. A decirle. Que tiene que meter un poco más. Importante. El trabajo de la subcapitana. Que ha hecho una gran fecha. Como todas las jugadoras. 21 partidos. Para Germán Portanova. Al frente de la selección argentina. 8 victorias. 5 empates. Y 8 derrotas. El historial para Germán Portanova. Y lo importante. Es que. Es la primera vez. Desde que asumió Portanova. En la selección. Sacando. Obviamente. Los partidos. En la Copa América. Que se consigue. 3 victorias consecutivas. En fecha FIFA. Muy importante. Desde lo anímico. Pero sobre todo. Desde la convicción. Para cambiar. Esta forma de juego. Este nuevo semblante. Que tiene la selección argentina. Y sobre todo. Que lo ha demostrado. Y la unión de grupo. Que también. Más allá de quienes sean. Titulares y suplentes. Ahí lo vemos. En el cierre. Y en los abrazos. Que se están dando. En el medio de la cancha. Bueno. A pura alegría. Argentina. Y acotar una cosa. Que Cometi y Singalera. Tienen un vínculo hermoso. Porque de hecho. Le puso su apodo. A Singalera. Cuando debutó en la mayor. Le dice Kiki. Así que esas indicaciones. También. Debe saber. Qué hará. Desde dónde. Y con qué intención. Llegan. Bueno. Y con esta imagen. De grupo final. Estamos esperando. La declaración. De alguna de las protagonistas. Para. Concluir. Esta fecha FIFA. Mientras suena. La hinchada argentina. En el North Harbour Stadium. En Nocla. Nueva Zelanda. Tercer partido amistoso. Tres victorias para Argentina. Así arranca el año mundialista. Y muchos preguntaban. Muchas preguntaban. Si hay que ilusionarse. O no hay que ilusionarse. Se puede. Y tenemos con qué. En esta selección argentina. 4 a 0 ante Chile. 2 a 0. Y 1 a 0. Ante Nueva Zelanda. En uno de los países. Que será sede del mundial. Australia. Nueva Zelanda. Iniciará el 20 de julio. La primera cita para Argentina. Será ante Italia. 24 de julio. 3 de la mañana. Segundo ante Sudáfrica. Tercero. Ante Suecia. Los tres partidos de la fase de grupos. Para Argentina en el mundial. Que parece lejano. Pero Romy Satcher tiene cuenta regresiva. Me distraje con el muchachos. Que ya es signo. Que suena en el estadio. Como si fuéramos locales absolutos. En este caso. Nueva Zelanda. Donde va a ser de local Argentina. Importante también. En 146 días y 23 horas. Y en 146 días y 23 horas. Tache. Tic tac. Tic tac. Pero será la próxima vez que veamos al seleccionado comandado por Germán Portanova. Que entre los posibles rivales analiza la posibilidad de que sea Venezuela aquí en enfrente. Y recordemos lo importante que es para la selección argentina estar jugando estos partidos amistosos. Ya clasificado al mundial. Estamos cerrando el torneo de repechaje. Donde Paraguay quedó en el camino. Donde Chile quedó en el camino. Son tres selecciones sudamericanas. Brasil. Que no ha faltado a ninguna cita mundialista. Argentina que participa de su cuarto mundial. Y Colombia que participa de su segunda cita mundialista. Así que importantísimo el trabajo de la selección argentina. Y de este proyecto de la selección para volver a una Copa del Mundo. Nos lo tomamos de otra forma, ¿no? Esta fecha FIFA. Porque ni siquiera quiero pensar en lo que hubiese sido si esto era un playoff. Escuchamos a Aldana Cometi. ¿Es un equipo que les exigió más esta noche? Buenas noches. Sí, yo creo que hoy la presión de ella fue mucho mayor que el partido pasado. Fue un partido disputado. Estamos cansadas después de dos partidos anteriores. Se notó el cansancio en los dos equipos. Pero pudimos sacar adelante el partido. También hubo una baja en el poder ofensivo del equipo esta noche. ¿A qué se debe? Sí, repito. Estamos cansadas. Venimos de dos partidos muy intensos para nosotras. Hay partidos que sean más goles o más llegadas. Pero creo que el equipo rindió. Las delanteras tuvimos ocasiones. Tanto en el primer tiempo como en el segundo. Se sacan cuentas alegres de todas formas de este campeonato, ¿no? Sí, sí. Obviamente que es positivo. Nos queda un largo camino para llegar al Mundial. Tenemos que seguir trabajando. Pero obviamente que estos tres partidos nos dan un impulso grande. Nos hacen sentir que estamos preparadas. Pero que falta mucho. ¿Cuáles son los puntos en que se debe trabajar más ante el Mundial? Que ya está muy próximo a comenzar. Bueno, hay muchos puntos. Todo. Hay que trabajarlo de nuevo. Hay que trabajar mucho en lo físico. Nos tocaron rivales que nos van a exigir mucho más que estos tres partidos. Que tienen un poderío físico muy grande. Pero la técnica también. Lo del juego. Tenemos que seguir poniendo la salida desde abajo. Que lo venimos haciendo. Y cada faceta del juego vamos a tener que mejorar. Muchas gracias. La palabra de Aldana Cometi. Entonces, en el final del partido, nosotras nos despedimos. Con Ibi Rodríguez y Romy Sacher. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeras. Un placer. Chao. Nos va a seguir encontrando el fútbol en Deporte B. ¡Suscríbete al canal!